Amá, ¿quieres saber cuántas beches tengo? ¿Qué? El padre de la inglesa me dijo si no me hago la primera comunión, que me voy a ir al infierno. ¿Cómo la ves el güey? Y después me pidió dinero, a lo mejor para su adicción de drogas, ¿verdad? ¡Pendejo! ¡Ese dinero va para la misa! ¿Y qué hacen a esa misa? Siempre se ve igual la güey. Ni corten de pasto, te he puesto que la usan para las strippers. Ay, no estés jugando así, Toño. ¿Tú cuánto pinche money le das cuando te ponen el de este así? Yo siempre le doy 10. Hijo de la chingada, amá. Y yo cuando te pido dos dólares para un pinche raspado big one, blue one, me mandas a la chingada y ahí le estás dando dinero para que vean a las mujeres en pelotas, vale madre, amá. ¡Ey, si te confesaste! Confesé que mi maestra de matemáticas tiene unas chichotas y me distrae cuando quiero hacer mis multiplicaciones porque las quiero tocar. Ay, pendejo, eso no. Por eso salí bien pendejo, ¿verdad? Porque prefiero unas chichis que la raíz cuadrada del cuatro. Por eso salí bien pendejo. ¡Gracias!